Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aún sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas o se esconden No, tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Y él no te da Tú tan bonita Y él no te da Como te mueve Y él no te da Loca, loquita Y él no te da Sexy girl Y él no te da Tres de la mañana Fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita Y él no te da Tú tan bonita Que no te da Tú tan bonita Y él 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 no te da Como te mueve Y él no te da Loca, loquita Y él no te da Sexy girl Y él no te da Qué es lo que tiene esa nena Que ya no busca amor Qué es lo que tiene esa nena Qué es lo que tiene esa nena Oye Qué es lo que tiene esa nena En esta situación Qué es lo que tiene esa nena Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas O se esconde Tu cuerpo pide más Tú tan bonita Tú tan bonita Tú tan bonita Que no te da 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 Como te mueve Que no te da Loca, loquita Que no te da Sexy girl Que no te da